Bueno, están en el centro del ring, ahí los chavalos, ahí Como pueden ver ¿Se la mandó esta? Claro, claro Super, super Así que Leonardo Martínez y el otro es Maco Rodríguez Se van a la campana, primer round, un round de la alcaldía de Managua Las manos limpias, con las manos limpias Y ahora en boxeo, vengan y inscríbanse en cada una de las academias Porque la inscripción es totalmente gratis, gratis, gratis y gratis En toda Managua, bárbaro Así que buen trabajo, oye, buen golpeo de parte de este chaval De Maco Rodríguez, ahí a Leonardo Martínez Atácalo le dice por ahí, el caso de Marlo Agombador Le dicen ahí a este chaval de la camisa blanca Que es Leonardo Martínez El otro Maco Rodríguez, que es de la escuela Arial Vivas Del distrito 4 de Managua Ahora hay un evento cístico aquí, cuidado, vamos a pegar la espalda De parte de Maco Rodríguez, ahí a Leonardo Martínez Del Iván Montenegro Acaldía en su momento va a dar a conocer la lista oficial Para que estén en el Campeonato Nacional Infantil de Feniboxa Que es del 25 al 28 de Julio En el IND, amigos, Ignacio de Cambates Bárbaro Desde las 50 libras para arriba Vamos a tener ahí campeones, amigos En el boxeo materno nicaragüense Y el tope 105 Finalizado este primer round Ahí está René Alvarado, el hermano de Félix El esmero Alvarado Segundo round Leonardo Martínez ante Maxwell Rodríguez Combate en 95 libras Buscando el caso de Maxwell Rodríguez Ahí a Leonardo Martínez Gracias por estar conmigo aquí Evento cístico desde la alcaldía Bueno, desde Academia de la Alcaldía de Managua El gimnasio Rodríguez de Xion Siempre hacen estos eventos boxísticos muy bonitos O sea, donde se ven las caras Los chavalos que van al Iván Los que van al Güembe A la escuela donde está René Alvarado El gemelo Alvarado También donde está el Chambito Gamboa En Multibusos En el distrito 6 Allá en Carte del Norte Vamos con la derecha Le dice René Le dice ahí A Marco Rodríguez Vamos allá Vamos allá Le dicen ahí a Marco Rodríguez Qué bueno de que los campeones mundiales Públicos Estén apoyando a los nuevos talentos Finalizado este segundo round Se acaba la pelea Leonardo Martínez Ante Marco Rodríguez Combate en 95 libras El gimnasio Oliva Montenegro Ante el gimnasio Ariel Vivas De René Alvarado De Marco Rodríguez No, que ya me la mandía A todos los muchachos En el boxeo Los niños y las niñas ¿Verdad? Estar aquí Este valiente Para mí todos son campeones Tienen que tener cuidado En el caso de Rodríguez Tienen que pegar la espalda De Marco Rodríguez Ese René que trabaja ahí con el Jack Le dicen ahí Al de todo el negro Y está Leonardo Martínez Que ha diastrado por Don Marlon Amador Cresado la pelea Para el fallo de los jueces A ver el fallo Vamos a ver quién gana Y a cada uno le dan su medalla Su medalla De ganador Ha finalizado por el goce Por posición dividida Dividida Ganador La esquina Asuntos Victoria Maguel Rodríguez De la escuela Ariel Vivas Maguel Mira Maguel Ayote mío Oye 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 Van a dar la medalla Ahí Está tomando También fotografía Ricardo Martínez Ahora le entreguen la medalla Ahí A La esquina azul Maguel Rodríguez Maguel 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 Oye 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 Velocidades A Maguel Rodríguez De la escuela Ariel Vivas De la temporada El Perdido Oye Velocidades Mál